La historia del milagro de los Andes, retratada en la película La sociedad de la nieve, demuestra que, en situaciones límite, el ser humano es capaz de hacer cosas que jamás imaginaría. En Hazte la Lista hemos buscado 10 sorprendentes historias que manifiestan que nuestro instinto de supervivencia puede hallar caminos impensables para salvarnos la vida. Avisamos de que es una lista dura, pero os permitirá conocer hasta dónde somos capaces de llegar para sobrevivir. ¡Comenzamos! En el año 2018, el equipo de fútbol tailandés The Wild Boards, conformado por 12 adolescentes de entre 11 y 16 años, entró en una de las cuevas más profundas de Tailandia junto a su entrenador, con el objetivo de explorarla. Durante su expedición ocurrió una inundación repentina en las cuevas que los mantuvo atrapados en su interior durante 17 días. En ese tiempo, sobrevivieron obteniendo agua de las estalactitas y consiguieron paliar el hambre y racionar el oxígeno gracias a la meditación, guiada por su entrenador, quien también era monje. El equipo comenzó además a acabar un agujero para encontrar una salida, acción clave para que los rescatistas los encontraran a tiempo. La comunidad internacional se volcó con el rescate y gracias a la acción de un equipo profesional de buzos consiguieron sacar a todos los chicos y al entrenador con vida. El rescate no fue en absoluto sencillo y se llegó a dudar no solo de encontrar a los chicos vivos, sino de si iban a ser capaces de sacarles de la cueva. No obstante, se ideó un sistema de socorro que consistió, entre otras cosas, en sedarles para poder arrastrarles a lo largo de los recovecos de la cueva. Sin duda, un auténtico milagro y un ejemplo de cooperación y adaptación. En 2018 ocurrió la siguiente historia de supervivencia y tuvo como protagonista a una mujer, Ángela Hernández, de 23 años que sobrevivió 7 días tras caer por un acantilado de casi 80 metros de altura. Ángela conducía en dirección al sur de California cuando dio un volantazo para evitar atropellar a un animal. Entonces su coche se precipitó por un acantilado quedando totalmente destrozado. A consecuencia de la caída, Ángela sufrió varias roturas de huesos y una hemorragia cerebral que no evitaron que luchara incansablemente para salvar su vida. Lo primero que hizo fue romper la ventana de su coche que empezaba a inundarse y cuando pudo salir del vehículo, intentó escalar por el acantilado para pedir ayuda y evitar que la subida de la marea acabase con su vida. Ángela permaneció refugiada en las paredes del acantilado y sobrevivió gracias a que pudo recoger agua del musgo adherido a la pared con la manguera de su jeep. Siete días después, una pareja de excursionistas descubrió el coche en la playa y caminó a lo largo de ella para buscar a posibles supervivientes del accidente. Así fue como consiguieron encontrar a Ángela y salvarle la vida. Stephen Callahan es conocido como el hombre que cruzó el Atlántico a la deriva. Durante 76 días estuvo navegando en mitad del océano a bordo de la balsa salvavidas de su barco, que se hundió tan solo seis días después de abandonar las costas de las Islas Canarias debido a una fuerte tormenta. En este martirio de diez semanas aprendió a cazar con lanza, a reparar su balsa y a luchar contra las adversidades del tiempo, siendo la única persona capaz de sobrevivir solo más de dos meses en alta mar. Stephen sufrió una severa deshidratación, quedó cubierto de llagas por la acción de la salinidad del mar y perdió un tercio de su peso corporal. No obstante, el propio Callahan cuenta que lo peor no fue el calvario que tuvo que atravesar hasta ser rescatado por unos pescadores en las costas de Guadalupe, sino lo herido que quedó su orgullo, puesto que, a pesar de ser un experto marinero, no pudo prever las consecuencias de adentrarse en la tormenta que hundió su barco. El cabeza de familia Douglas Robertson tenía un sueño, dejarlo todo para dar la vuelta al mundo en un velero. Para conseguirlo, vendió la granja familiar para poder comprar una embarcación. Así, en 1970, él y su familia, compuesta por su esposa y sus tres hijos, emprendieron la aventura. De nuevo, el inicio de su penitencia se produjo pocos días después de abandonar las costas canarias, cuando unas horcas hundieron su embarcación, obligándoles a abandonarla y a refugiarse en dos balsas de salvamento. Así, comenzó una travesía que duró 38 días, durante los que sobrevivieron a base de las pocas provisiones que pudieron llevarse del barco y de comer carne de tortuga deshidratada al sol. En cuanto a la sed, pudieron paliarla gracias a las precipitaciones. La madre tuvo una idea y era usar la lluvia acumulada en la balsa como enema para que el agua pasara directamente al intestino. Cuando ya habían perdido la esperanza, avistaron una embarcación a lo lejos y gracias a que pudieron salvar un par de bengalas del naufragio, consiguieron llamar la atención de sus tripulantes y ser rescatados. Esta es una de las historias más sorprendentes que nos hemos encontrado. Harrison Okene es un hombre que consiguió sobrevivir más de 60 horas en un barco hundido a 32 kilómetros de las costas de Nigeria. Okene era el cocinero de la embarcación en la que navegaba un equipo de 13 hombres que no consiguieron sobrevivir a la tragedia. ¿Cómo pudo hacerlo él entonces? El hombre quedó atrapado en el baño del barco, una superficie de un metro cuadrado que milagrosamente consiguió convertirse en una pequeña burbuja de oxígeno que le mantuvo con vida. Durante más de dos días permaneció encerrado y sin esperanza, pero todo cambió cuando escuchó martillazos en la superficie del barco, producidos por los buzos que trabajaban en el rescate de los cuerpos de los marineros. Okene consiguió llamar su atención golpeando las puertas de la cabina y estos idearon una forma de mantenerle con vida, puesto que llevarla a la superficie de manera inmediata podría tener consecuencias catastróficas debido a la diferencia de presión. Los buzos le explicaron cómo usar un equipo de buceo y Okene lo usó para introducirse en una cápsula presurizada situada en el barco de rescate, en la que tuvo que permanecer dos días antes de poder ser trasladado en helicóptero a un hospital. Curiosamente, un tiempo después, y aunque Okene se había prometido a sí mismo nunca más entrar en contacto con la navegación, tuvo un accidente que hizo que su coche se hundiera en un lago y milagrosamente no solo salvó su vida, sino también la de su acompañante. Esto le hizo tomar una curiosa decisión, hacerse buzo profesional, para Okene estos dos accidentes fueron una señal del destino para encontrar cuál era su misión en la vida. La expedición Endurance fue una de las últimas grandes expediciones que se realizaron en Antártida a principios del siglo XX. El objetivo de la misma fue ser la primera en alcanzar por fin la totalidad del Polo Sur. Pese a que la travesía prometía ser exitosa, puesto que estaba liderada por Ernest Shackleton, uno de los aventureros más valerosos e inteligentes de la historia, las cosas no fueron como esperaba. Tras reclutar a una tripulación de 27 marineros dispuestos a arriesgar su vida por el proyecto de Shackleton, el Endurance partió de las costas británicas. La idea era llegar hasta Argentina y de ahí partir al Polo Sur. Los problemas comenzaron a surgir cuando el Endurance se quedó atrapado en un bloque de hielo. Pese a los esfuerzos de los marineros por eliminar las placas para que el barco continuase navegando, este se quedó encajado durante aproximadamente 10 meses. Pero eso no fue lo peor de todo. El barco comenzó a hundirse por el desgaste que el hielo había causado en el casco. Shackleton ordenó que sus hombres abandonaran inmediatamente la embarcación. Desde entonces comenzaron una intensa travesía a pie y a veces a bordo de barcas para encontrar un lugar poblado y ponerse a salvo. El único problema es que el más cercano estaba a 402 kilómetros de distancia. Shackleton entonces tomó una drástica decisión. Él y cinco hombres más intentarían navegar a mar abierto para llegar a las estaciones balleneras de Georgia del Sur, a nada más y nada menos que más de 1.280 kilómetros de distancia. Milagrosamente, su misión resultó exitosa y semanas más tarde pudo volver al punto donde se quedaron sus compañeros para rescatarles a todos con vida. Julian Copec fue la única superviviente de un accidente aéreo ocurrido en la selva del Amazonas en diciembre de 1971. Julian y su madre viajaban a bordo de un avión con el objetivo de encontrarse en Perú con su padre para pasar la Navidad. Los progenitores de Julian trabajaban como científicos explorando la biodiversidad del Amazonas. El accidente se produjo cuando el avión quedó atrapado en una tormenta eléctrica, lo que hizo que cayera en mitad de la selva. Tras permanecer tres horas inconsciente, Julian se despertó y comprobó que era la única superviviente. El resto de los pasajeros habían fallecido, incluida su madre. Ella consiguió salvarse porque la caída de su asiento fue amortiguada por la copa de un árbol. Gracias a los conocimientos que sus padres le habían inculcado acerca del Amazonas, Julian pudo sobrevivir nueve días en la selva, enfrentándose a grandes peligros como la fauna y la climatología adversa de la zona. Durante estos días tuvo que tomar decisiones drásticas, como limpiar sus heridas con la gasolina del avión. Un consejo por si alguna vez os perdéis en mitad de la selva, buscad un curso de agua y caminad junto a él, porque esa será la forma de hallar un núcleo de población. Esto fue lo que hizo Julian y así consiguió que un leñador la rescatara tras un largo y aterrador camino. Ella cuenta que lo que le daba fuerzas para seguir adelante era la esperanza de reencontrarse con su padre. A día de hoy, Julian es una reputada zoologa especializada en los mamíferos de la selva amazónica. Este montañero estadounidense tuvo que tomar una radical decisión para salvar su vida, amputarse una extremidad. Después de que una roca se desprendiera y su brazo quedase atrapado por ella, Aaron pasó 127 horas tratando de liberarse y de obtener agua para hidratarse de la nieve que le rodeaba. Cuando entendió que sus esfuerzos eran inútiles, cogió una navaja multiusos que llevaba en su bolsillo y grabó en la roca que le aprisionaba su nombre, fecha de nacimiento y la fecha de ese día en la que esperaba que iba a fallecer. No obstante, el uso de la navaja le dio una idea, liberarse de la roca cortando su brazo. La gesta duró varias horas puesto que la navaja no estaba lo suficientemente afilada. Cuando por fin consiguió salir de la trampa, Aaron se dio cuenta de que estaba a unos 27 kilómetros de su vehículo. Aún así, decidió sacar fuerzas y emprender la marcha. Por suerte, durante el camino se encontró con unos excursionistas que pudieron ayudarle y avisar a las autoridades. Días después, un equipo de rescatistas consiguió recuperar el brazo de Aaron y él decidió incinerarlo y volver al lugar del accidente para esparcir las cenizas del mismo. Una curiosa manera de cerrar un ciclo de renacimiento. Ada Blackjack es conocida como la Robinson Crusoe del Ártico. Esta mujer decidió embarcarse en una misión suicida con el objetivo de reunir el suficiente dinero como para poder recuperar a su hijo, al que había tenido que entregar a un orfanato después de vivir durante años como indigente. Ada decidió ser la sexta tripulante de una expedición de cuatro hombres británicos y un gato, que pretendían vivir durante dos años en la isla de Brangler, una recóndita región del Ártico, para reclamar el territorio como perteneciente a la corona. Los británicos necesitaban una guía autóctona para sobrevivir y Ada fue la única candidata. Pese a que durante los primeros meses pudieron subsistir sin problema, un terrible invierno ártico que duró 61 días hizo que las oportunidades de caza se rebajasen drásticamente. La promesa de que un barco británico llegase con provisiones se desvaneció cuando una fuerte en Ada hizo que no pudiera llegar a la isla. Tres de los cuatro hombres decidieron salir en busca de ayuda y Ada se quedó junto al cuarto esperando el rescate. Desgraciadamente nunca se supo nada más de los tres hombres que partieron y el que se quedó con Ada murió congelado. Durante dos años enteros, Blackjack sobrevivió en la isla hasta que fue rescatada por una goleta a cuyos tripulantes contó su historia de supervivencia. Ah, y si os preguntabais qué fue del gato que participó en la expedición, él también fue felizmente rescatado junto a Ada. Quizá la historia de supervivencia que más ha calado en la cultura popular. La reciente película La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, relata los agónicos 72 días que los supervivientes al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, pasaron en la cordillera de los Andes. Durante los meses que permanecieron en la montaña, los protagonistas de esta historia tuvieron que hacer cosas impensables para mantenerse con vida, incluso recurrir a la antropofagia. Tras hacerle frente al accidente, a dos aludes que acabaron con la vida de un gran número de pasajeros y a las propias adversidades de la montaña, los supervivientes consiguieron ser rescatados gracias a que dos de ellos emprendieron una heroica marcha a través de los Andes en busca de ayuda. Si queréis saber más sobre esta apasionante historia, os animamos a que veáis la película de Bayona y a que leáis los relatos publicados por los propios supervivientes del milagro de los Andes. Todas estas historias de supervivencia tienen un vínculo común, y es que sus protagonistas consiguieron mantenerse con vida no solo gracias al instinto de supervivencia, sino también a la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Una valiosa lección que nosotros nos guardamos para siempre. ¡Hasta la lista!